Espero que esta vez me toque, me toque, me toque que falle. Este carro es un 2007, un dash, un charger, un super cargado, con el motor 3.5, el mentado, el output. Y de repente lo manejan un rato, ya lo tengo yo como 20 minutos prendido, lo manejan un rato y el carro ya no cambia ni para atrás ni para adelante. Voy a ver si lo hace. Y luego el carro, y luego el carro deja de cambiar, ya no avanza, no avanza. Se queda como en neutral, tanto como reversa y para adelante. Pero si lo apagas por 5 minutos, vuelve a caminar. Entonces, yo lo que pienso es que puede que le falte aceite, que porque todo el aceite se va para arriba y no le queda abajo en la charola nada. Ya que estos carros no tienen para checarse, pero yo nada más voy a ver si hace el problema y le voy a echar un litro. Ya llevo unos minutos, no me ha fallado. Pero la otra vez me lo hizo. No más que no tenía carga el teléfono y no tenía aceite para calarle. Se puede checar, se puede checar el aceite, pero levantándolo y todo eso. Pero yo no más quiero que me falle, haga lo que hizo el otro día. Y le echo medio litro, un litro, no creo que le va a hacer daño. Ya si en ese momento te deja de fallar, entonces, no le faltaba. Ya que estos carritos no traen, no traen bayonetas. Se puede conseguir la bayoneta en el Amazon. Yo tengo la bayoneta, pero para los ocho cilindros, este seis cilindros. Entonces, vamos a seguir manejándolo, a ver que hace. Ya llevo otros diez minutos manejado y no... No me ha hecho ese problema, pero... Pero sí lo hace. Sí lo hace porque... Sí lo hace porque ya me lo hizo a mí una vez. Ya me lo hizo. El carro, hagan de cuenta que... Como que se quede neutral. No, no. No avanzan ni para atrás ni para adelante. Y nomás lo apago, como les digo. Lo apago... Unos diez minutos y ya vuelve a jalar otra vez. Como que yo siento que... En el momento que chorrea todo el aceite para abajo... No quiero checar el carro. Simplemente no lo quiero checar. No lo quiero levantar. No quiero... Quiero saber nomás... Tengo esa curiosidad... Que si me falla... Echarle un medio litro de aceite... A ver si deja de hacerlo. Así sin... Sin revisar la transmisión del aceite. No sé por qué traigo esa curiosidad. Y lo quiero hacer así. Bueno, ya lo hizo, miren. No caminan. Ya no caminó. Ni para adelante. Ya no caminó. Porque entonces, sin apagarlo... Le voy a echar un poquito aceite. Aquí ya tengo... Yo tengo el aceite que es para este vehículo. Ya no caminó. Estamos al menos... Vamos a ver. Y ahora le voy a meter el cambio, a ver que hace. Le eché como un poquito, como un litro le eché. No camino. Lo voy a apagar y lo voy a prender. Y lo voy a dejar tantito, unos cinco minutos. No, pero no debo dejarlo que se apague, porque si no, este, si le dejo que se enfríe, pues no voy a saber. Ahí camino, ahí camino, ok. Esto es lo que voy a hacer, que le voy a cerrar el cofre. Ahí camino. Es que si lo dejo que se enfríe. Este, no, ya jaló, lo voy a seguir manejando. Pues sí, si jaló, era, nomás le faltaba aceite. Así lo voy a dejar. Este, no sé si, si deciden cambiar el filtro, el de la transmisión o algo. Ahí les aviso.